El antiguo casino de los Arribes está situado en el centro de la Reserva Natural de Arribes del Duero, en la plaza principal de Fermoselle. Ofrece habitaciones con aire acondicionado, conexión wifi gratuita y balcón. Las habitaciones están decoradas en tonos azules y amarillos, cálidos y disponen de televisión de pantalla plana y baño privado. Además, este establecimiento cuenta con cocina y salón compartidos a disposición de los huéspedes. También alberga un bar y restaurante donde se sirven platos locales para almorzar. La localidad medieval de Fermoselle tiene muchas iglesias de interés arquitectónico y se encuentra a solo 9 kilómetros de la frontera con Portugal y a una hora y media en coche de Salamanca. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!